Con persona, con un ministerio, Cristo Jesús, a tu alas Levo hasta llenar a la venta que le doy Hasta llenar a los brazos de mi salvador Levanta tu voz, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios Estamos celebrando victoria con Cristo Jesús y a su nombre Debo poner a la venta que le doy Debo hasta llegar a los brazos de mi El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo Debo poner a la venta que le doy Debo poner a la venta que le doy A los brazos de mi salvador ¿Qué tal si se ponen de pie? Pónganse de pie, vamos Seguimos cantando Eso es, levántate, levántate Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca ¡Que lo oiga el diablo! Él ha sido Nunca, nunca, nunca ¡Mujeres de oración, vamos! Él ha sido En el tiempo alegre O en el cumplido Él ha prometido O cabuca, tu clima, tu recanta Chaboc, 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 chaboc En el tiempo alegre O en el cumplido Él ha prometido Nunca, 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 nunca Él ha sido Él ha sido En el tiempo alegre O en el cumplido Él ha prometido En el tiempo alegre O en el cumplido Él ha prometido Sigamos adelante Suelta tu voz Suelta tu voz Suelta tu voz Chaboc, 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 chaboc ¡Uh! ¡Ja, ja! Sabien decirte ya La tacha y el chunga, papá No quiero quedar a medio camino Y quiero llegar hasta el final Aunque haya luchas y pruebas ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! Sigamos adelante Pueden tener el espíritu ¡Eso es! Sigamos adelante Si puedes levantar tu mano ¡Hágalo! Sigamos adelante ¡Todo, todo, 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 todo! Aunque haya lucha Aunque haya un proema Sigamos adelante ¡Uuuh! Aunque haya lucha Aunque haya un proema Sigamos adelante ¡Eh! Sigamos adelante Que digan lo que digan Que pase lo que pase Sigamos adelante En la hora del sol Que digan lo que digan Que pase lo que pase Sigamos adelante En la hora del sol Sardarás Se te vraAPLIS ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hay que ir a mi discre Chas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Le da Sardara Alba Toc ¿Te acuerdas? Las que la acuerdas ¿Te acuerdas? Las que emotionalas el Espíritu Santo de Dios porque poderoso es nuestro Dios